Para todas las fans de Los Dueños Band, ¡con cariño! Ya estamos aquí, arrasándonos con todo, ¡Los Dueños del Amor! Y esta canción es para ti, mi amor, allá en Nueva York, Estrellita, Juan Pablo Quiero saber, dónde estarás, lejos de mí, te llorarás, aunque no esté contigo, amor Sabes de qué, que te amo a ti, que te amo a ti Siempre y para siempre, te amaré, y te llevaré, en mis pensamientos Porque te amo, porque te amo, por eso te canto Quiero volver a recordar, esos momentos bonitos, quiero volver a vivir, una noche de pasión Quiero volver a recordar, esos momentos bonitos, aquella tarde de primavera y ese abracito de amor Ignacio, Manuel, Abelino, Felipe, Marquitos, ¿Quién les habla? Luis Chivorazo Juntos somos, ¡Los Dueños! Ella tarde, tú me llamaste, dos años estamos ahí Tú no prometiste ser mi amiga, pase lo que pase, te llamo a ti Ya te olvidas, si te alejas tanto, dime por qué, me llamo a ti Yo tengo la culpa de mis errores, pero aún así te amo a ti Y un saludo, me ha hecho engañar, con mucho amor Ella tarde, tú me llamaste, dos años estamos ahí Tú no prometiste ser mi amiga, pase lo que pase, te llamo a ti Te olvidas, si te alejas tanto, dime por qué, bella mujer Ya tengo la culpa de mis errores, pero aún así te amo a ti Nos vamos, pero siempre volveremos, porque somos los únicos Tus pensamientos, amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!